En esta noche la celebramos los 49 años del Santo Futuro del Bosque y también esta experiencia que marcó el teatro en México. Quisiera, como preámbulo muy muy breve, darles a conocer lo que escribió en su momento la revista Proceso, Bruce Swansea, cuando hizo un resumen de 1986 de los acontecimientos teatrales. Escribiera, también de documentar en vivo, algo que experimentamos juntos. Yo hace poco vine a una plática de Pilar Rioja y pues yo como público, no sé qué están viviendo ustedes ahorita, pero yo lo que viví ese día que vine fue una gran alegría y una gran estimulación para continuar con mi vida de actriz, que Luis me cuesta un chingo salir adelante en cada estado. Hay dos o tres, pero perdidas por ahí, pues se vuelven burócratas. Yo estuve en la Veracruzana, ahora mis amigos de la Veracruzana ganan muy bien, pero no hacen teatro. O sea, es una cosa muy extraña. Lo cierto es que fue una plataforma en la que yo me formé como actor y todo lo que aprendí al lado de mis compañeros todos, y Luis de Davila, por supuesto, lo aplico cada vez que empiezo un proyecto y me da un gusto saber que tengo esas bases, porque me siento muy sólido como actor, no dije muy bueno, pero no soy. Entonces, realmente fue una experiencia formidable, desde comer, les digo bañarnos en el sed. Yo me quedaba a dormir porque vivía lejísimos y solo Rafael Pimente vivía por allá, entonces a veces me daba aventón y si no me quedaba a dormir en el caso. Esa era nuestra casa. Bueno, yo creo que no nada más fue el sed, sino fue un espíritu, un espíritu que se formó a partir, supongo, me podrán corregir, porque la gente que los vio a partir de los años 60, 70, creo que desde la llegada de ese quizá, no probablemente, y de una nueva ética, de una nueva manera de ver el trabajo, pues sí, hemos hablado. El cárcel va siendo salta, incluso desde antes. Y con la ayuda de algunas clientes, si son recursos, sí se puede hacer, pero falta la comunicación. Y no hay un padrón general que se diga, pues, ¿a qué? ¿Quién es? ¿Quién es que nos está hablando? No, simplemente una persona que intentó también entrar a la Compañía Nacional de Teatro y nada más quedó como un personaje de cuarto. Gracias.